Muy buenas gente, ¿qué tal? Bueno, muchas veces me habéis preguntado qué libros uso de plantas medicinales para saber sus propiedades, para saber identificarlas y para conocerlas. Pues hoy os voy a mostrar esos libros para que os sirvan de ayuda, si los podéis conseguir. Son estos. A ver, el principal libro que utilizo esta es la Biblia de los manuales, o sea, de los libros sobre plantas medicinales. ¿Vale? Se llama Gran Enciclopedia de las Plantas Medicinales. Este libro es del doctor Verdonces y Serra, editorial Tical. Este libro me lo recomendó un naturópata que sabía muchísimo, llevaba muchos años de su vida aprendiendo y reconociendo plantas. Y este libro, la verdad, que es una gran guía. Este viene con dos tomos, pero también puede venir uno solo. Entonces, aquí lo que pasa es que es un libro ya para un nivel bastante bueno. Aquí te viene el nombre en diferentes idiomas, te viene dónde se encuentra, en qué zona. Te habla un poco sobre la historia de las plantas, de cómo se empezó a reconocer, cómo se empieza a usar, y la parte que se utiliza en cada planta. Eso es muy importante, porque claro, a veces será la raíz, a veces será la hoja. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Aquí, la madreselva. A ver, que lo veáis. Madreselva. Parte utilizada, las flores, las hojas. Características. Bueno, pues, te define un poco de cómo es la planta, porque no solo con la foto, sino para que sepáis exactamente reconocerla. Te pone los componentes principales, químicos, las propiedades medicinales, y bueno, hay una pequeña leyenda donde te dice si la planta se puede confundir con otra, si es tóxica, si afecta al sistema respiratorio, bueno, un poco de todo. Entonces, este manual es como la biblia, más o menos, para deciros. Este otro es más sencillo, es un poco más fácil de entender, también es completo, también vienen los usos que se le puede dar a cada planta. O sea, en este yo diría que vienen menos, sí, es mucho más pequeño, ¿ves? En cada hoja hay cuatro, cuatro plantas. Pero está muy bien también, es muy fácil de usar, y si no encontráis el primero, pues este también os puede venir bien. Además que yo creo que como primer contacto es hasta mejor, más fácil. Aquí pone la forma de consumirla, por ejemplo, aquí de cociéndolo, poniendo media cucharada de hierba seca en un volumen de agua. Los principios activos, la parte de la planta utilizada, combinaciones que se puede hacer con esta planta, eso es curioso, está muy bien. Y bueno, este libro se llama Andas ilustrado de las plantas medicinales, de Susa Eta. No viene ni el autor, o sea, que para que veáis que tampoco es muy profesional. Y os recomiendo totalmente este libro para el campo, una guía de campo. Se llama Plantas medicinales, a secas, de la editorial Omega, Omega. Y el autor es Wolfgang Hensel, lo veis aquí, que yo pronuncio muy mal. Y esto está muy bien, es la hostia, porque con este librito podéis ir por el campo y cuando veis una planta que no sabéis cuál es, os vais aquí y si la planta es de color rojo, os vais a la página, entre la página 18 y la 65. ¿Vale? ¿Veis cuántos pétalos tiene la flor, por ejemplo, de la planta? Pues, si tiene cinco pétalos y es de color rojo, te vas a la página 24. Entonces, en la página 24 ves los dibujos y empiezas a reconocer, dices, bueno, esta no es, esta tampoco, y dices, coño, es esta, es esta la flor, la hoja, por ejemplo, estoy haciendo la boleo, la hoja es exactamente igual, el tallo es igual, este libro está concebido para que puedas reconocer exactamente una planta que no tienes ni idea de cuál es. Y una vez que tengas el nombre, ¿vale? Por ejemplo, Adelfa, esto es una planta venenosa, por ejemplo, Adelfa, bueno, voy a poner otro ejemplo, Albaca, vale, pues te vas a uno de los manuales que os he enseñado antes, a este, o a este, y aquí la buscas como un diccionario por orden alfabético y puedes ver exactamente cómo consumirla, las propiedades que tiene, cómo usarla. Bueno, bien, otro libro que os quiero enseñar, este, enfócate, bueno, no se enfoca, vamos a esperar un poco, este se llama Cuidados Naturales, el libro de los cuidados naturales, el libro de la abuela, vamos, este libro me gusta mucho, ¿sabéis por qué? Porque este libro no va por orden alfabético según las plantas, sino que si a ti te duele la garganta o te duele el estómago o tienes dolor muscular, simplemente tienes que ir al índice y puedes ver exactamente todas las dolencias, por ejemplo, gripe, página 142, te vas a la gripe, a ver, 142, aquí, bueno, aquí te habla un poco sobre remedios, te habla sobre varios remedios, en realidad, aquí te dice uno, aquí te dice otro, aquí te dice otro, por ejemplo, aquí, una infusión muy efectiva es la mezcla de 35 gramos de miel en rama, 35 gramos de tuchilago, bueno, y entonces aquí, pues, puedes ir aprendiendo remedios que con un libro de plantas medicinales no sabrías aplicar exactamente, esto es más bien una combinación, te pone la forma de aplicarte las plantas, te habla también de frutas, te habla de miel, de, mira, fíjate, aquí está de pescado, está muy bien, y por último, tengo este libro, es el diccionario de las plantas, ay, perdón, no os he dicho para que busquéis este libro, este libro, vamos, veamos, el de cuidados naturales es del editorial B-Block, vale, este último, diccionario de plantas medicinales, origen, efectos, y usos, de la editorial NGV, este libro me gusta, es mucho más simple que los otros que os he enseñado, pero bueno, también, es muy sencillo, y viene, cosas curiosas, la verdad es que todos los libros se complementan, no hay ninguno que digas, este lo aborda todo, cada uno tiene algo que el otro no lo tiene, como veis, este me gusta mucho porque también te habla para cocinar, en la cocina, por ejemplo, antaño la muelle constituye una verdura popular y se cocinaba como las espinacas, no hay, bueno, usos, salud, época de floración, importante para recolectarla, el espárrago, ves, se enfoca mucho en la cocina, este libro, espárragos hervidos, pesa dos kilogramos, tanto tal, calienta agua, eso los otros libros no lo hacen, solo te habla de infusiones, sobre todo, y de remedios. Y bueno, espero que os sea de utilidad, espero que podáis así investigar un poco y aprender, si no conocéis a nadie que os pueda enseñar, pues, los libros siempre son buenos compañeros, yo la verdad es que siempre suelo aprender de personas que tienen conocimientos que ya muchos más años que yo en esa materia para ahorrarme todo ese proceso de aprendizaje. Pero estos libros son muy completos, son una buena guía para acudir a ellos siempre que tengas una duda. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, deciros que si este vídeo llega a 2000 likes, os voy a mostrar otro libro, o sea, otro vídeo, pero con los manuales que tengo sobre supervivencia y cuáles recomiendo. Y deciros también que me podéis dejar en los comentarios qué plantas medicinales hay por vuestra zona o qué plantas medicinales conocéis y qué remedios conocéis de esas plantas o qué os gustaría saber sobre, por ejemplo, el romero, qué os gustaría saber, qué os gustaría conocer más sobre el tomillo. Dejadme todo eso en los comentarios y voy a hacer un vídeo aplicando todo esto. Me iré al monte y os iré mostrando cada planta que cojo, cómo la voy a utilizar, qué va a hacer cada una, o sea, esto es un poco en casa la teoría y luego vamos a hacer la práctica en un vídeo con toda la información que me dejáis en vuestros comentarios y os sabré que os interesa más y me podéis ayudar un poco. Bueno, chicos, que un placer poder hablar con vosotros, ya sabéis que intento responder a todos los comentarios que puedo para estar en contacto. Estoy ahora a tope editando aquí un vídeo, como veis. Este es, a ver, el vídeo de el Ártico que lo subiré el próximo domingo. Es el fin de la travesía. Yo la verdad que estaba muy cansado ese día y bueno, no os adelanto más que si no, ya lo vais a ver hoy. Un abrazo y a cuidarse. Hasta la próxima.